This is gonna be the best day of Aquí veis algunos hemeniques vendidos Otros, los iscos y teca 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 Y... Pfff Que macho, que obvio El puto primer sobre, que estamos para calentar Y dijimos, venga vamos a abrir uno sin... Sin grabar, estos dos hijos de puta Allí hay otro hijo de puta ¿Os acordáis? El de este que jugó No tenía ganas de salir hoy Pero bueno, a ver, tenemos aquí a Soli Que ya se animó, tomó el tabasquito Y vamos a abrir un sobre cada uno 15.000 monedas y abriremos un milloncito Para empezar, ya veis que me ha tocado Enderson, 3.000... 320.000 monedas, 480.000 A ver si se vende, chavales Vamos allá, venga Ay que... Vamos, te lo dedico, Borja Te lo dedico, te lo dedico yo, te lo dedico Te lo dedico, mira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido y furioso! ¡Toma, sacada de rabo! ¡Toma, sacada! ¡Toma! ¡Cocada! ¿Quién va ganando? El segundo tos que quito Vamos ahí Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Poner en el mercado ¡Toma! ¡Uuuu! ¡Fuu! 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 ¡Supera eso! ¡Supera eso! ¿Qué pasa chavales? El segundo tos... ¡Qué trago! ¡Vamos allá, joder! ¡Vamos! Sí, hostia, sí Te quiero, este me lo guardo ¿Cómo te lo voy a explicar? ¿Sabes cómo se sacan aquí los tots? Ah, mira, aquí le salió Otra vez, tío, Rodrigo, mira, chao, Rodrigo Jeje, jeje Jeje, jeje Vamos allá, vamos allá Vamos allá, mira, mira, esta es la suerte Del puto ganador que se tomó ¿Qué tomamos? Mira, ahí lo tienes ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, sacada de rabo! ¡Es que estoy on fire! ¡Estoy on fire! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda, coño? Fuera de mi puta casa Fuera de mi casa ¿Quién manda aquí, chavales? Vamos a ver ¡Joder! Me saco el puto rabo, tío Me saco el puto rabo, tío ¡Me lo saco, tío! Vamos a ver cuánto cuesta este ¡Joder! ¡Es que estoy on fire, tío! ¡Madre mía! ¡Me lo guardo! ¡Es que me lo guardo, tío! ¡Ojo! ¡Que se viene arriba! ¡Toma diciéndonos! ¡Voy a sacar algo! ¡Voy a sacar algo! ¡No me la voy a sacar! ¡Mira! ¡No saca nada! ¡Mira! ¡Saca! ¡Míralo! ¡Ay, qué vaso! ¡Baa! ¡Es cucarantón! ¡Me toca a mí! ¡No, me toca a mí! ¡Sí, claro! ¡Me toca a mí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Te dedico a este touch! ¡Te lo dedico! ¡En tu puta cara! ¡Casi falcao! Yo quiero un touch y el bueno Marcelo O Mati Ya verás ¡Salga! Mati es Juan ¡Calentamos! ¡Si son de los buenos! ¡600 mil! ¡Ya se perece poco! ¡Esto! ¿Quieres a Marcelo? ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí tienes a Marcelo! ¡Abre los ojos, chaval! Verdad Me toca, ¿no? Sí Es que... 2-0 Bueno, 3 Porque saqué 3 3 putos tots En menos de... No sé ¡Cantó un gallo! ¡Ihihihi! ¡Vamos ahí! Toma, toma, toma Joder, tío Es que es más rápido Mira, el juego es más rápido ¡Jejeje! ¡Rimo! ¡No te saquen 3 de 4 de Rimo, tío! ¡Rápido y furioso! ¡Ay, Dios! Bueno, chicos Ya estoy harto Vale, voy a quitar otro touch Ahora ya me pongo chulo ¿Vale, chavales? Ahí va Este chaval se va en 60 segundos ¿Vale? Míralo Te lo dedico, Soli Te lo dedico a ti A todos... ¡Toma! ¡Toma otro! ¡Hostia! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? Joder, ¿cómo andamos? ¿Eh? ¿Qué pasa con esto, tíos? Si hasta los saco repetidos, tío De dos en dos De dos en dos, tío Los saco Venga, hombre Que los saco de dos en dos Tres, dos, tres, dos Cuatro, cuatro, cuatro Venga, va ¿Sabes cuál es el coche preferido De los terroristas? ¡El C4! ¿Te conté el chito de la jirafa? Claro, es que sí ¿Te conté el chito de la jirafa? Porque es muy largo Vamos allá Vamos allá Vamos ahí Venga, a poner ya A vender Joder, macho ¿Cómo andamos? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? ¡Oh! ¡Que sois hijos de puta! ¡Qué asustí hijos de puta! ¡Qué asustí hijos de puta! ¡Qué asustí hijos de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me asustaste, tío! Yo gané Con eso yo te gané Venga, vas a esto que te viene ahora, tío Toma, compadre ¡Vamos! ¡Doblé, doble, doble! ¡Doblé, doble, doble, doble! ¡Doblé, doble! ¡Doblé, doble, 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 doble! ¡No me lo creo, tío! ¡Doblé! ¡Hanme quedarse de malos Más viejo que matos a Leo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Otro más! ¿Qué manda aquí, tío? Es que estoy... Ya no sé ni cómo celebrar. Vamos a ver cómo hago. ¿Cómo hago? ¿Cinco? Cinco lobitos tiene la loba. Cinco lobitos que me saco la polla. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, hostia. Es que estoy... Estoy... Estoy on fire, tío. Estoy on fire. Vamos, 5, 2, 3. On fire, on fire, on fire. Vamos. Y te saco otro. Te saco otro en el siguiente ya. ¿Qué? Cazorla. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. ¡Bum, bum, bum, bum! Y eres tan malo, tío, que... Mira, me duele porque estás gastando el mismo. ¡Toma! ¡Qué asco, tío! Pero este es de... ¡Qué asco! Este es de plata, tío. Y tengo otro repetido, mira. A ver... ¡Sí, je, je! Casi, eh. Casi cuesta. Venga. Joder. Eso es. Bueno, ¿cuánto cuesta? Yo lo veo para ahí. ¡Bah! ¡Estás paro! ¡Mucho la ropa! Esto que... ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos podemos conseguir? Habría que grabar esa vez por el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hostia! ¿Quién manda aquí? ¡Joder! ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Joder! Pero bueno, ¿qué? 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 Saco de todo, tío. Saco de todo. Saco de todo, tío. Es tocar yo y se acabó, tío. Es tocar vosotros y SIDA perdido. Joder, tío. Bueno, chavales, ya hemos abierto un montón de... Bueno, ya visteis todo lo que ha tocado. He ganado yo, ¿vale? Chavales, he ganado yo. He ganado yo. He ganado yo. ¡He ganado yo, chavales! Que me venía por flipar. ¿Qué decirme? Que me iba a sacar más todo. Sí, sacó el mejor sobre. La verdad que sí. Ya visteis. También visteis el otro día anterior que sacó dos. Dos, 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 ¿eh? Sí, señor, chavales. Así que nada, con esto ya nos despedimos. Llegamos al final del vídeo. Un placer abrir sobres con Soli. Un placer abrir sobres con la sombra. Y... Y... Y se me va a la sombra, ¿viste? Saluda, saluda, que se me va a la sombra. Bueno, un montón. Hemos abierto un montón de... Un millón y pico, o no sé cuánto. Pero hemos sacado el rabo. Hemos quitado ocho tots. Nada más y nada menos con ocho tots. Así que, chavales, espero más que nunca. Vuestros likes, vuestros comentarios y... Nos vemos en la próxima, chavales. ¡Jeje! Hasta que vi tus vídeos y aprendí el tradeo. Ahora me veo y creo que soy como Leonardo DiCaprio. Una sopa de queso y me termino tu plato. En serio, el partner me dio un sonio esperia. Y a ti te ha dado el pase, baila el club de la comedia. No hay verdades a medias, pongo FIFA a mi fragancia. No necesitas traje pa' mostrarnos tu elegancia. ¿Quieres tradeos? Tobal, ¿quieres chistes buenos? Tobal, ¿le falta queso a tu vida? Tobal, ¿quieres vestir a la moda? Tobal, ¿quieres ser mejor persona? Tobal, ¿quieres ser feliz con tu pareja? Tobal, ¿quieres ser feliz con tu pareja?